Sobre todo porque yo creo que el Jimmy Lozano tiró el argumento ya después de haber perdido el clásico comodín de no tenemos jugadores en Europa. Como justificando un poco el resultado. Y no lo mete. Claro, o sea, ahora, ahora. 100% fútbol, 100% se termina la fecha FIFA y no sé si en la Salernitana vieron el partido de México contra Estados Unidos. Ojalá que no. Porque ya le dijeron a Memo Ochoa, te vas a finalizar. Fuimos, ¿no? Pero ojo porque lo quiere San Diego, el nuevo equipo de la MLS para el próximo año. Veremos si ocurre. Qué gran noticia. Lo que sí ocurrió es que México le ganó a Argentina, ¿eh? En categoría sub-23 y en amistoso, pero 3-0. En Puebla, aunque hace unos días habíamos perdido 4-2. O sea, que perdimos. Sí. En el global perdimos. O sea, en resumen. Pero oigan, en CONCACAF sigue mandando en la femenil. ¿Por qué? ¿Qué creen? Boni Shock se convirtió en la máxima goleadora del Manchester City con 68 goles en 82 partidos. Y además se habla de que quieren fichar a la futbolista que está justamente detrás de Rob. Linda Caicedo. Ya lo sabremos. Grandes jugadoras. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero antes, bienvenidos y hablemos de la selección nacional. Estamos todos como Carlos, decepcionados, tristes. Algunos ya lo sabían. ¿Tú sabías cosas? Sí, veía mal a México desde hace rato. Y bueno, se viene diciendo de Estados Unidos la realidad. Algunos no quieren abrir los ojos. Creo que hoy en día ya es innegable, ¿no? ¿Cómo están las cosas? No creían, tenían un poquito de fe. ¿Tenían fe de que Estados Unidos no fuera a superar a México? O sea, algunos aficionados creían que se podía dar ese salto y demás. ¿Estados Unidos jodió? Vaya que sí. Ahí está, otra Nations League a su bolsillo. Ahí está el cuadro de la Nations League. Las semifinales donde México, digamos que el resultado creo que es un poquito engañoso. Porque Panamá no jugó mal el primer tiempo. Y Estados Unidos, pues... ¿Le puedo haber metido cuatro? O sea, Estados Unidos también quedó casi... Estuvo a punto de quedar fuera contra Jamaica. Lo impactó en el último. Segundo con el otro. Eso es una realidad. Y ya después en las finales... Ganó 3-1. Caminando, ganó caminando. Sí, no, no. Hoy no hay forma de excusar lo mal que está la selección mexicana. La selección, el fútbol mexicano también. Hemos dicho que la Lía MX está divertida este torneo. Creo que coincidimos de que es interesante. Pero no es reflejo de que seguramente tendremos una gran selección. No, no. O sea, definitivamente no. No, no, no. Y ahí está. Otra vez Estados Unidos supera. No le ganamos desde el 2019. Son siete partidos que no se le gana a Estados Unidos. Son nuestros padres. Oye, y sucedió lo que estábamos diciendo anteriormente. Y justo lo que decías, Carlos, en donde... A ver, si el Jimmy no ganaba esta copa, lo van a querer correr. Y era lo que todo el mundo decía. Ya, denle cuello al técnico que se vaya. Esto no está funcionando. Yo hasta vi que lo llamaron terrorista. Y la verdad es que así venga Guardiola y traiga de auxiliar a Mourinho esta selección nunca va a funcionar. No. No lo va a hacer porque no es ni el técnico y tampoco es el... Es que la plantilla que tenemos es tristísima. Pero a ver... Yo creo que sería un reto para Guardiola, ¿eh? Dirigir a México. Yo creo que... No, no creo que la armada, ¿eh? No, ¿sabes qué? Yo creo que viene todo desde los formadores. La realidad es que no hay formadores. El trabajo que se hace es muy pobre, honestamente. De ahí al interés que tienen los mismos jugadores que portan la playera ahorita para decir, sí, vamos a competir, son... Se conforman. Porque saben que van los mismos que ya tienen su lugar, que es mucho marketing, que es mucha publicidad, mucho dinero el que se maneja. Ahí viene el tercer punto en donde yo quiero decir, es dinero, se gana dinero en la selección mexicana, vendes, es una realidad. Y casos, ¿eh? Y casos. O sea... Sí, sí, está grave el tema. No, creo que estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico, Ivonne. Al final es un producto, la selección es una empresa privada que deja mucho dinero, que lo está dejando en Estados Unidos y que cada vez compite peor. Eso es una realidad. Ahora, el tema que veo con México es que por lo menos no ganamos porque haber ganado este partido contra Estados Unidos de alguna forma hubiera sido maquillar una realidad que ya es incontestable y es que nos superaron. O sea, son mejores, nos superaron. Aún teniendo un entrenador bastante flojo, en mi opinión, Estados Unidos no tuvo un plan muy elaborado contra México. Tú lo decías, Charlie, casi caminando nos ganaron con dos, tres jugadores en buen nivel, con un gran gol de fuera del área y después nada más controlando el partido nos ganaron. Yo creo que ya estamos muy lejos de Estados Unidos y esta es una prueba de ello. No creo que sea todo, porque ahora platicaremos del tema jugadores en Europa y demás, pero tú, no solamente en qué liga juegan, sino en qué equipos juegan, te da mucho de qué hablar. Porque Pulisic es titular en el Milan, porque Westerna Juve, McKinney también, porque Reina ahora está cedido en el Nottingham Forest, pero en el Borussia también era importante cuando no está lesionado. Dest, que viene en un segundo aire, Robinson titular en la Premier, Richard estaba en el Bayern Munich, se formó, o sea, es otro nivel. Y del otro lado vemos a Sánchez, Antuna, Lozano. Gracias que no está Vega, pero podría estar Vega. Oigan, ¿y qué onda con Santiago Jiménez? ¿Qué tiene? No, pues, oye, a ver, no iba a resolver este partido. No, no iba a resolver, pero yo creo que sí tenía, o sea, de alguna forma tenía que haber jugado algún momento. Ah, pues jugó, pero simplemente, o sea, clave, pues. De 180 minutos, ¿qué jugó? 25. ¿25? Sí. Por eso digo, tuvo que jugar un poco más, ¿no? En momentos claves, yo siento, a lo mejor no de inicio, pero... Sobre todo porque, Ivonne, yo creo que el Jimmy Lozano tiró el argumento ya después de haber perdido, el clásico comodín de no tenemos jugadores en Europa, como justificando un poco el resultado. Y no lo mete. Claro, o sea, ahora, yo creo que Henry tenía también credenciales para ser titular, ¿no? Sí, para él, para lo que estaba jugando. Contra Panamá hizo un gran partido, lo suyo. No sé si Santi Jiménez era la solución, yo creo que va mucho más allá, nos superaron en muchas cosas, no solamente en defensa, pero sí creo que hay que abordar el tema de futbolistas mexicanos en Europa, porque yo he repetido hasta el cansancio que se tienen que ir, que tienen que foguearse allá y demás, y hoy en día no estoy tan seguro de que todos se deban ir, Charlie. O sea, yo creo que ya es un tema de priorizar quién sí, y a dónde, qué proyecto hay, qué tan formado está este jugador, cómo puede tener minutos. ¿Tendría que ser la federación? Yo creo que tendría que ser tanto los jugadores como los agentes. O sea, porque no puedes anteponer en este tema el dinero, la comodidad, la proyección que puedes tener en un equipo europeo. A lo que voy es, en su momento el Chucky, creo que cuando se va de México es cuando ya estaba formado, ¿no? No mejora mucho como jugador en Europa, pero tiene una carrera aceptable porque estaba listo para competir. Hemos visto otros como Lainez, como Pizzuto, algunos más que se van muy pronto y no tienen minutos. Rubalcaba, que lo platicábamos también el otro día, un jugador que pintaba bien en Pumas y se fue al filial. ¿Cómo muy pronto soy estadounidense de 16, 17 años jugando en Europa? Pero no todos son titulares. Kendrick Paz se va con 16 años. Bueno, Kendrick Paz es un talento generacional. O sea, el gran problema de México es que le falta talento. No, no le falta talento a México. ¿Cómo le va a faltar talento a México? Le falta talento. ¿Esta generación, en comparación a otras? Es que, a ver, no hay... Yo creo que no hay talento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el verdadero problema de México? Somos la selección, somos el país más vendehumo en el fútbol. Somos el país más vendehumo. No hemos ganado absolutamente nada, nada a términos internacionales. En clubes somos una basura a nivel internacional. No nos pongas a competir ni siquiera con Brasil. Y queremos vender a los jugadores como si cada uno fue al siguiente Vinicius. Ahí va Vinicius, ¿eh? Pero se llama Diego Lainez, ¿no? O sea, somos una selección vendehumo. Marcelo Flores, ¿acuerda? Queremos venderlo a los equipos de los jugadores y queremos vendérselo a los mejores equipos en 10, 20 millones de euros cuando mejor se compran con esos 10 millones a 5. ¡Kendrick Paz! Pero eso es lo que estaba diciendo. A ver, no hay... Decías proyecto. No hay proyecto. Ni de club, ni de Diga, ni de Federación. No hay nada. Ni de agente. No hay nada. Ni del propio jugador. Solamente... Hay dinero. El proyecto es hacer dinero. Solo quieren ganar dinero. O sea, les importa un cacahuate si son titulares o no. Si les pagan, bien. Si van a estar en la selección porque van a traer más marketing, más dinero, más bien. O sea, ahí queda el conformismo. No hay competitividad. Los jugadores no quieren hacer... Ah, pero luego, buenos para criticar al Tata Martino, que fue su culpa y demás. Pero resulta que tienen problemas con el Jimmy, con el Tata, con Osorio, con todos. Con todos los técnicos, porque los quieren poner a trabajar y ellos no quieren. En Brasil hubieron como cuatro técnicos. Lo dijo Diego Coca ahora que no es el mejor ejemplo en selección. Pero es una realidad que al jugador mexicano... Es confortista. ...le cuesta trabajar como... Como un profesional. No, a fondo, porque son jugadores muy mimados. Y es parte de eso, Charlie. No sé si saben que vendan humo o más bien que aquí. O sea, por ejemplo, tú a Alexis Vega lo vendes en 10 millones porque a Chivas en su momento le generaba mucho dinero, ¿no? En marketing, en publicidad, en entradas. Y es un negocio millonario. El fútbol en México, todo lo que mueve. También en Estados Unidos ya lo hemos visto. La selección mexicana genera mucho, mucho dinero. Entonces, es complicado desprender todos esos jugadores. Además, el problema es que son jugadores que aquí sí marcan diferencia. Pero con carencias formativas muy grandes que llegan a Europa, lo ponen a competir contra jugadores de otros países que se formaron en Holanda, que se formaron en Italia. Y no es lo mismo. O sea, realmente, aunque tengas la calidad... Hoy en día, el gran problema para mí de todo, Charlie, es que el fútbol estancado se quedó... Perdón, el fútbol mexicano se quedó estancado hace 10, 15 años. A lo mejor hace 20, 30 años podías ganar con puro talento Sí. O sea, el fútbol no estaba tan avanzado, no había tanta distancia. Sí, porque Panamá no había mejorado, porque Costa Rica no había mejorado, porque Estados Unidos no había mejorado, porque Canadá no había mejorado. Y tú veías selecciones y Argentina casi todos jugaban en su país, Brasil igual. Ganar a los del Caribe era un paseo. Hoy en día ya no. Y México sigue operando igual. Entonces, ese es un tema. Es muy profundo el problema de México. Te estás. Es la misma selección, no de hace 10 años, desde 1994. Oigan, y tenemos los últimos resultados de Estados Unidos, que es literalmente la otra cara de la moneda, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, yo también quiero abrir aquí un melón. Son tres empates. Yo creo que Estados Unidos tampoco es tan bueno como estamos haciendo creer desde México. Son mejores que nosotros. Pero eso es lo peor, exacto. Eso es lo más triste. O sea, no es que sea un super equipo. Lo hemos dicho que ha carecido, ha tenido bajones. Los jugadores a lo mejor pueden estar en clubes importantes, pero no han rendido al 100. Así que, uy, bueno. El entrenador no trae nada, además del problema que tuvo. Pero es que, a ver, ¿Estados Unidos es el mejor de CONCACAF? Porque, pues, CONCACAF es CONCACAF también, ¿no? O sea, últimamente no es el mejor de CONMEBOL. No es ni cerca. Ahora, yo tengo ganas de ver en Copa América cómo le va a Estados Unidos. Porque ahí estoy leyendo opiniones de, no, va a estar entre los tres primeros, va a estar en semifinales, sí o sí. No, no creo que sea. Yo no sé, ¿eh? Tú ves jugar a Colombia y creo que es bastante mejor equipo todavía que Estados Unidos. Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador. Ecuador, también. Todos esos tendrían que pasear a Estados Unidos. No sé si pasear, pero yo los veo como el quinto, sexto mejor equipo de Copa América. O sea, si llegan a semifinales, sería una salida. Porque además están jugando en casa. En términos mundialistas, no habría entrado al mundial si jugara en CONCACAF. México, a ver si pasamos de grupo, ¿eh? Lo digo en serio. Bueno, pero en México ya no es sorpresa. En los mundiales no pasamos. Ecuador, Venezuela, está en una de sus mejores versiones. Venezuela nos puede hacer complicar. Claro, o sea, yo sí creo que México puede quedar fuera en el grupo de Copa América. Y no me parecería una locura. O sea, me parecería decepcionante y triste, sí. Pero no me parece descabellado que eso ocurra, la neta. Solo en México creemos que tenemos así como obligación. Todos los de abajo ven y dicen, bueno, echar a México. No sé si es por qué. No sé si obligación, pero... No, porque a ver, cuando pasa... No hace obligación pasar de fase de grupos de Copa América. No, pero cada vez que hay una Copa del Mundo, ¿qué es lo que dice el aficionado? Vamos a cotorrear. Vamos a pasarla bien. No pasamos de fase de grupos. O sea, uno ya sabe que solo vas a disfrutar, a comprar. No, 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 en la Copa América no puede ser. Si en un mundial pasa, que es lo más importante. Si vamos a cotorrear, no nos vuelvan a llevar. No, nunca volvamos a llevar la Copa América. Nos van a ir a cotorrear a nosotros. No, no, no. Porque vaya a catar otra vez. Ahí sí no. Bueno, pero ya vamos a dejar de hacer corajes por un momento. Y, ¿qué les parece si continuamos con la famosa dinámica del Challenge? Vamos a jugar. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!